Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva oportunidad de Ética y Valores. En el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de esos valores que como niños debemos de tener. Ahora que estamos en casa y que estamos compartiendo mucho con mamá, con papá y con hermanos, es muy importante que nosotros podamos tener mucho respeto para así poder tener una sana convivencia en nuestro hogar. Si en nuestro hogar nosotros tenemos una sana convivencia, lo vamos a reflejar a las demás personas. Por ejemplo, cuando ya entremos al colegio vamos a tener una buena convivencia con nuestro compañero, con el que me presta el lápiz, con el que me presta el borrador. Por eso es muy importante poder tener una sana convivencia basada en respeto en nuestras casas. También es muy importante el amor. Ahora, cuando nosotros sentimos mucho amor por nuestra familia, lo reflejamos en el respeto y en el amor que le tenemos a todos ellos. Por eso, en esta mañana te traigo una actividad que sé que te va a encantar muchísimo, en la cual te vas a divertir. El día de hoy tenemos una actividad súper divertida. Te invito a que no te alejes de este video y que lo puedas ver hasta el final para que veas el nuevo reto que tenemos y sé que lo vas a lograr. Muy bien, queridos amigos, y en esta oportunidad te tengo un gran reto. Vas a buscar primero una hoja y un lápiz. Súper rápido. Muy bien, y como ya tienes tu hoja y tu lápiz, vamos a realizar una encuesta, unas preguntas a tus familiares. Ahora, vamos a realizar una serie de preguntas a tus familiares que están allí en tu casa. Así que tú con esa hoja y con ese lápiz vas a estar súper preparado, vas a hacer el papel de un reportero, de un periodista, que va a estar haciendo preguntas a sus familiares. Tú vas a hacer que ellos no son tus familiares, que tú no lo conoces para que puedas hacer tu trabajo súper bien. Entonces, primera pregunta que le vas a hacer a tus familiares. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar el mundo? Pregunta número 2. Si vas por la calle y te encuentras a una persona que te hizo daño, pero que en ese momento necesita un vaso de agua, ¿qué harías tú? Pregunta número 3. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en la vida, ¿qué sería? Muy bien, querido amigo, así que con esta gran serie de preguntas quiero que compartas con tu familia y que se diviertan muchísimo. Pero antes de despedirte, voy a dejar un corto cortometraje acá en esta clase para que puedas aprender algo muy valioso sobre la responsabilidad. ¡Ya casi llegamos a la luna! ¡Cambio! La nave central recibió su mensaje. ¡Cambio! ¡Guau! Niños, nos vemos por la tarde. Debo irme a trabajar. Papá, ven a jugar con nosotros. ¡Nos hace falta un piloto! Sí, papá, quédate. Oh, no puedo quedarme. Saben que debo de ir a trabajar hoy. Pero, puedes faltar un día. Nunca faltas. No puedo faltar. Hice un compromiso y di mi palabra. ¿Diste tu palabra? Sí, eso quiere decir que debo cumplir. Hagamos un trato. Si ustedes ayudan a mamá en casa, cuando llegue del trabajo, iremos todos por un helado. Sí, te doy mi palabra, papá. Yo también. Palabra de honor. Mami, Mateo y yo sacamos la basura y barrimos la sala. Muchas gracias. Me da gusto cuando cooperan en casa. Le dimos nuestra palabra de honor a papá. Es importante que aprendan a cumplir sus compromisos y promesas como Dios, que prometió cuidarnos siempre. ¡Y lo ha cumplido! Yo quiero darle mi palabra a Dios, de que guardaré los mandamientos y seré obediente. ¡Cumplieron con su promesa! ¡Ahora disfruten de su helado! Pidámosle a Jesús que nos ayude a cumplir siempre nuestras promesas, así como Él, que siempre cumple lo que promete. Se ve delicioso el helado de Estela y también el de Mateo. ¡Gracias!